Los encontramos en cabinas del rinconcito, brindamos hospedaje y alimentación, pero con el asunto de la pandemia hemos estado cambiando el tipo de visitación. Atendíamos mucho turismo suelto, pero ahora estamos con el voluntariado. Para trabajar con el voluntariado tuve que hacer muchas prácticas, muchos conocimientos con ellos porque tuvimos que acostumbrarnos a hacer comidas vegetarianas porque no estábamos acostumbrados en ese tipo de cultura de ellos que es vegetariano y nosotros lo acostumbramos. Yo me encontraba en Vibrí y me di cuenta de que estaba este funde de cooperación y fue donde tuve la oportunidad de hablar con ellos para hacer mejoras en mis cabinitas, en el rinconcito, como compra de colchones, como compra de cocina, compra de este piso donde estamos y fue un éxito, de verdad, fue un éxito y fue una ayuda muy grande. Entonces yo le insisto a las pequeñas empresarias que vengan con funde de cooperación porque ha sido para mí un gran éxito y ha salido adelante con la ayuda de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!